Estás inmóvil y descansando en el asiento del conductor de un coche. Ahora estás parado, pero con el motor encendido. Estás al borde de una carretera de tierra próxima al bosque, acompañado de su espeso silencio e inquietantes sombras formadas por las luces del auto. La lluvia afuera es terrible. Puede invocar su presencia y si todo sale bien, vendrá a nuestro encuentro. Repite las siguientes palabras mentalmente conmigo o en voz alta, como prefieras. Yo te conjuro espíritu, chica de nombre perdido en una curva, por todos los más gloriosos y potentes nombres del más grande, e incomprensible señor de los ejércitos, a que vengas rápido y sin tardanza, de cualquier parte de la tierra o mundo donde te encuentres. De cualquier parte de la tierra o mundo donde te encuentres. Que así sea. Que así sea. Ya puedes emprender la marcha. Da igual que no sepas conducir. El coche seguirá el trayecto designado. Ya puedes comenzar a acelerar. Incorpórate a la carretera y sigue hacia adelante. Acelera. Te noto con cierta tensión. Es comprensible. Pues la criatura con la que te vas a encontrar hace tiempo que ya no pertenece a este mundo. Ella no quiere abandonarlo. El subconsciente colectivo la continúa alimentando y cada vez es más grande y poderosa. Quiero que sepas que estamos a tan solo unos kilómetros de su deteriorado torso y de su siniestra mueca. Solo con nombrarla, notarás que... Parece que ha saltado de manera automática. Apaga la radio. Apaga la radio. Eso ha sido muy intenso. La verdad es que no lo esperaba tan pronto. Siempre ocurren fenómenos extraños a medida que nos acercamos a su espectral presencia. Pero hoy... Hoy parece más enfadada que nunca. Para tu información, ya solo quedan alrededor de 4 kilómetros. Para que todo vaya bien y no haya contratiempos, no mires a sus ojos. No mires a sus ojos. Más allá de sus cuencas, solo yace un abismo del que no encontrarás salida. No te pierdas en ellos, como otros lo hicieron. 3 kilómetros. No dejes de hacer caso a lo que yo te diga. No caigas en su trampa. No te apiades de ella. Su único propósito es ocupar tu cuerpo para volver a sentirse viva. No es casual que de algún modo extraño, ningún otro vehículo circule por esta carretera. 2 kilómetros. Vaya noche nos espera. La carga eléctrica de esta tormenta no parece natural. Seguro, segurísimo que ella tiene algo que ver. 1 kilómetro. A lo lejos, se intuye una figura al borde de la carretera. Que metro a metro, va aclarando sus formas. Su vestido blanco y rasgado, se hace visible. No la mires directamente. No la mires. Ella ya te ha visto. Buscará tu mirada continuamente. No le hagas caso. Yo te iré dando los detalles necesarios durante todo el encuentro. Insisto, no la mires. Pero está haciendo gestos para que te detengas. Sigue con la mirada fija en el asfalto. El coche aminora la marcha a medida que llegamos a su encuentro, hasta detenerse justo a su altura. Ahora, baja la ventanilla, sin girar la cabeza. Yo me encargaré de dirigirte. ¿Puedes llevarme? Contesta. No dudes. Ni rías ni digas tonterías. Contesta que sí. No nos conviene enfadarla. Sé inteligente y contesta que sí. Gracias. Así todo será más fácil. Se dirige hacia la puerta de atrás. Ni se te ocurra mirar por el retrovisor. Solo escúchala. Vuelvo de una fiesta. ¿Te gusta mi vestido? Lleva un camisón blanco que está repleto de roturas, lleno de manchas de sangre resecas, reactivadas y esparcidas por la lluvia. Su cuerpo lleva demasiado tiempo enmohecido junto a él, provocando esas manchas negras, salpicadas de putrefacción y larvas. Quiero que asientas con la cabeza, como si realmente te gustara. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Asiente con la cabeza. Muy bien. Eres muy amable. Lástima que me hayas dejado subir. Recuerda, mientras no la mires, nada puede hacerte. Pero seguramente lo habrás notado. Sí. Ese olor nauseabundo, insoportable, penetrando por tu nariz, puede que lo reconozcas. Es el hedor de la muerte. Y también puede estar afectándote ahora, clavándose en tus sentidos como un alfiler. No dejes que lo note en tu rostro. Y abre la ventanilla con sutileza. A mí tampoco me gusta ese olor. Pero tú también te acostumbrarás. No digas nada. Todo está bien. Solo quiere llevarte a su terreno y hacer que pierdas el control. Sé fuerte. Solo deja que hable. Es curioso porque no te conozco, pero sé que ayer soñé contigo. Y te vi en una casa hablando con esa persona. Qué lástima que no te tomara en serio. Mañana lo lamentará. Relájate. Intenta jugar con tus sentimientos. ¿No lo ves? No caigas. Que no te atrape con sus redes. Te estoy viendo. No intentes imaginártela. No intentes imaginártela. Si la vieras. Si la vieras. ¿Crees que ignorando el rostro de la muerte podrás librarte de ella? Aguanta. Se está empezando a enfadar. Aguanta. Haga lo que haga. Tú sigue de manera impasiva. Como si no te importara. Cerca de aquí ocurrió todo. No lo recuerdo. No lo recuerdo muy bien. Era de noche. Sangre caliente. Me duele mucho. Me duele mucho. Me duele mucho. Sigue ignorándola. Ignórala. Me duele mucho. 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 Ayúdame. Cuidado con el coche. Intenta no salirte de la carretera. Te llevaré conmigo. Hagas lo que hagas. Sea quien sea tu dios. Eres mío. Me duele mucho. Soy la sacerdotisa de los perdidos. Te convertí en un alma errante. Y te comeré desde los entraños. Mírame. Mírame. Cierra los ojos y olvídate del coche. No la mires. Imagínalo todo negro. No pienses en ella. ¿Esto hubiera lo que querías? Alimántate de mí. Cómete mis larvas. En esa curva me maté yo.